Mi nombre es Marisela Orellana, soy fundadora y dueña de la marca Ossiguin Salitas. La idea de las salitas nace a raíz de que, por ejemplo, sales con muchos amigos o con tu familia y al momento de decidir a comer algo no se deciden por un grupo grande. A algunos quizás les gusta el ceviche, a otros la comida oriental, a otros los anticuchos. Entonces, tratar de buscar un producto que pueda conjugar con diferentes sabores y que con todos quede genial y rico. Somos tres amigos que normalmente nos reunimos como cualquiera un fin de semana y nos gustaba, pues, ¿no? Guariquear, el término. Hablar de las comidas que hemos probado durante la semana. Y entonces dijimos, ¿por qué no buscamos un producto maleable con el cual podemos mezclar sabores? Entonces, cada uno le metió su sazón, dijo esto. Y así nacieron muchas salsas y ya, pues, ¿por qué quedarnos solamente nosotros probando este producto? Y maridándolo con las cervezas artesanales, ya que un gran amigo nuestro, que es Abel Guerra, preparaba sus cervezas artesanales y maridaban estupendo. Entonces, decidimos abrir un local para poder compartir todos estos sabores y maridajes con todo el público. Nuestro objetivo, con respecto a la comida, es brindarles un sabor único, porque todas las salsas son únicas, son hechas aquí. Y también poder brindar un buen espacio para amigos y familia y que todos puedan reunir en un solo lugar. Hay muchos locales que venden alitas, pero nosotros tenemos una gran variedad de alitas. Tenemos acevichadas, picantes, dulces, agridulces, saladas, orientales. Entonces, ahí nos diferenciamos y también porque tenemos un proceso diferente de la cocción y, pues, las salsas son 100% originales y todas son hechas desde cero. El sabor no lo van a volver a encontrar en otro lugar. Tenemos una gran acogida del público. A todos, en realidad, les encantan mucho las alitas. Y, como digo, tenemos la variedad y vienen diferentes personas y, pues, para cada uno hay un sabor de alita que les va a gustar. Muy aparte de mi carrera, pues, la pasión de la cocina también es muy bonita. Así que nos lanzamos a la piscina y, felizmente, salieron muy buenos sabores y la acogida del público es lo que nos respalda y lo que nos ayuda siempre a crecer más. Nosotros tratamos de darle la mejor atención al comensal. Ahora, somos un equipo. Así como viven aquí, también pueden traer a la cocina. Y entre todos nos apoyamos. Somos un equipo, o Equipo Sea Wings. Música 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 Música